bienvenido al canal le traigo al gran jose jose y la canción para que por favor si le gusta ayúdenme activa la campanita de me like y comparte el vídeo con sus amistades vamos a ver como una bola sin freno desbocado y sereno como quisiste te amé te di mi fuerza y mi orgullo por ese gran amor tuyo que no de ti lo olvide entre ternuras te puse te abrigue entre mis brazos te di mi amor y mi fe para que no te faltara ahora en la madrugada junto a ti me ahorro que y para que y para que si tú nada más no te diste nada no te importó que llorar y preguntaste por qué y para que y para que de que sirvió ser tu almohada tu peldaño tu escalada para que para que cuando me necesitaste siempre fiel me encontraste como agua para beber mi mejor rosa cortaste mi corazón desangraste para marcharte para marcharte para marcharte después y para que y para que y para que si tú nada más viste nada no te importó que llorar ni preguntaste por qué y para que y para que y para que y para que de que sirvió ser tu almohada tu peldaño tu escalada para que para que muchas gracias espero que y 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